muy buenas tardes señoras hoy vamos a seguir trabajando con nuestra monita coqueta ya como les dije siempre estamos trabajando dos proyectos a la vez la monita coqueta y si no tienen el material están haciendo su sede baño ya en el sede baño sólo tiene que bordar el diseño que ustedes deseen ya entonces ahí casi no les explico mucho y ayer les he mandado cómo sacar su molde ya entonces ustedes ya están trabajando ahí y las que ya tienen su material para hacer la monita coqueta entonces hoy vamos a ayer hemos cortado hoy vamos a armar vamos a ir banar listo vamos a ir van a vamos a empezar primero que nada vamos a empezar por la carita ya vamos a hacer la carita que un poquito está un poquito complicado pero esta no está difícil sólo hay que tener paciencia entonces vamos a empezar con todo lo que es yo estoy avanzando ya lo ir banado para que para ustedes sea un poco más fácil todo lo que es color veis que bien que les he puesto yo en el molde pero en mi tela es color claro no un perla listo entonces vamos a empezar vamos a empezar con todo lo que es el color claro ya vamos a empezar esta parte miren así les tiene que salir de esta forma es entonces como que vamos a hacer les he mandado vamos a hacer pieza por pieza yo les he mandado dos piezas que me saquen de trompa superior no la trompa superior quiere decir la parte de arriba ya superior arriba inferior abajo entonces superior que hacemos miren aquí está el molde este es el molde la trompa superior dos piezas lo primero que tienen que hacer es tienen que coser las pinzas estas son pinzas aquí tan chiquito ustedes agarran un poquito más ya está bien chiquito acá que les he mandado ustedes agranden un poquito más entonces ustedes cierran pinzas cierran pinzas ya siempre que vean pinzas cierran eso también tiene pinza todo lo que es pinza me cierra ya aquí tenemos en la cara tenemos pinza en la cara lateral pero es en el otro color marrón y tenemos pinza en la cara de aquí de en la trompa listo ya cerramos esta pinza una vez que hemos cerrado la pinza de acá yo lo he hilvanado nada más te hilvan a pinza pinza listo porque si no nos queda muy grande es la pista nos daba la forma entonces que hacemos esta es la parte hemos cerrado pinza entonces qué vamos a hacer dice unir al otro les he puesto así su su molde o tienen una r y una x listo van a coser con la otra pieza igual como son dos piezas cosen así como lo he hilvan a acá hilvan a estas dos piezas que son las igualitas en esta parte hilvan a esta parte hilvan a con la otra pieza igual esta parte y está aquí viene la nariz eso lo dejan y de esta punta hasta esta punta también lo unen lo unen así como lo he hecho acá yo está unido me visto esta parte esa es la trompa un lado inferior listo hasta ahí ya tienen unido esta parte la parte superior que tienen que hacer ahora vamos a ubicarnos con la parte la parte inferior ya la parte inferior listo acá está la parte interior que viene de la parte de abajo bueno listo la parte de abajo a este lado nos ubicamos la parte de acá arriba está la nariz vamos hacia abajo listo acá ustedes buscan su pieza que dice trompa inferior dos piezas listo que van a hacer este es la parte inferior de acá miren son dos piezas que van a hacer esta parte que está medio recto lo junta lo unen así como lo unido yo ahí dice creo centro les he puesto es el centro entonces lo unen lo unen lo cosen hilvan a lo unen que viene a ser esta parte miren esta parte de acá unido listo luego que van a hacer unido no listo luego vamos a ubicarlo bien para que ustedes puedan así listo así así es listo por este lado mejor así listo ahí unido ya está unido es toda esta parte ahora que voy a hacer en la parte que ustedes han hecho en la parte superior de arriba las pinzas en todas esas pinzas va todo el contorno del otro lado de del lado inferior ya se dan cuenta así miren esto lo han unido abre un lado va para este lado lo lo un desde la punta pasan por las dos pinzas hasta llegar a la esquina hasta la esquina o sea hasta aquí tiene que coincidir con la parte superior ya y a este lado igual hace igual a este lado es igual miren igual ya miren como acá la unión que han hecho no porque esta pieza está abierta listo acá están las dos pinzas están hilvanadas nomás también por eso que no listo listo hasta ahí hasta yo creo que está claro listo miren les tiene que quedar de esta forma así de sencillo esta parte lo dejan no agarren nada y listo pero siempre yo les dije que en su tela para que no se equivoque tienen que acá les he hecho yo una una línea cuello dice acá yo tengo ese puesto en su molde cuello esto tienen que marcarse márquenlo en la tela ya esta línea esta línea que está aquí la van a marcar porque aquí sólo esta parte no se va a coser entonces esta línea en su tela para que se ubiquen van a dejar marquenlo listo ya tenemos la parte superior ahora vamos a seguir trabajando nos vamos hacia la cara superior de arriba no está este lado y qué vamos a hacer acá acá tenemos una pieza como les digo vamos a trabajar con el claro primero no buscamos la otra pieza ya está buscamos donde dice la pieza frente frente esta frente que es solamente una pieza entonces qué van a hacer miren aquí está en su molde aquí dice en su molde unir a este lado esta parte es este lado ahí tienen que unirse así entonces yo me ubico miren porque no se no se pierda esta parte es se supone que ustedes ya han hilvan a esta parte ahora que hago esta parte de acá me voy a ubicar aquí está marcado también marquen frente dice aquí se supone que lo han marcado yo lo he marcado también miren acá está la marca está marcado hasta ahí la mitad de esta pieza la mitad mira y la mitad va a unir aquí en esta parte de la pieza superior esta parte es y solamente me va miren hasta la línea que les he marcado también en el molde el punto de solamente va a la mitad y la otra mitad para este lado ya así de esta forma ahí listo ustedes cosen ya marcan y cosen porque porque incluso en el molde dice frente ya pero que se den cuenta listo hasta ahí estamos bien luego buscamos la piecita que dice el mechón les he puesto mechón es una piecita pelo largo o semi largo o pelo corto o una mechita más grande cita o un peluche un peluche que haga así que tenga pues su peluchito no tengo que un peluche pero yo le he puesto un pelo largo pero blanco porque no tengo otro color entonces que hacen ustedes que van a hacer ahí dice miren su molde está aquí yo les he puesto esta es una pinza la sierra está este asterisco tiene que coincidir con esta equis de aquí y lo cosen ahí así lo cosen lo cosen de esta forma así es de lo que he hecho acá yo mira acá está el asterisco y unido de esta forma de unido la mitad de aquí va a ir la mitad para acá y la mitad de la parte del mechón ya este es el mechón de pelo largo eso está fácil hasta ahí todo fácil ahora va ya terminamos con los con color claro vamos a hacer la parte de atrás vamos a buscar la parte lateral en marrón que les he puesto laterales acá dice lateral cuál vamos a hacer esta parte o baladita va a ir justo a la esquina justo a la esquina donde termina un lado del mechón ovalado de acá se acuerdan listo listo ahí no este es así así ya en la esquina así entonces qué hacemos ya listo listo pero si no primero qué van a hacer pueden yo les he marcado ahí en su molde que les he mandado les he marcado oreja bisagra entonces tiene una línea entonces ustedes qué van a hacer cosen las dos piezas esta pieza miren una pieza la van a coser me van a dejar abierta este lado de acá son laterales no se van a confundir entonces solamente esta partecita pequeña va a ir a una parte del mechón a esta parte y ese ovaladito que ven acá ustedes tiene que entrar a la parte ovalada que queda de la frente a este lado así y luego el resto me va a quedar hasta la parte donde dice cuello cuello de la parte superior ya hasta ahí miren no llega hasta el final llega hasta aquí nada más hasta ahí se dan cuenta hasta ahí no llega hasta el final yo les he puesto en su molde que dice cuello a ver donde está cuello 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 esta es la parte ya no se van a confundir ya listo ya estamos aquí esta parte de acá yo les he mandado la trompa inferior que dice cuello ahí dice cuello esa parte donde dice cuello ya hay una línea hasta ahí van a llegar el lado lateral ya miren esta es la pieza entonces esto debe coincidir hasta aquí nada más hasta aquí esta parte lo dejan no tiene que llegar lateral hasta ahí listo así esta parte lo dejan de igual manera lo hacen al otro lado la otra pieza la otra pieza a este lado igual así miren esto entra ahí este baladito entra aquí y nos vamos de corrido pasamos hasta donde está la marquita que dice cuello de la parte inferior ya y luego ya hasta ahí estamos bien ahora nos falta armar la parte de atrás de la cabeza la parte de atrás de la cabeza acá está la parte de atrás que van a hacer acá dice cuello se supone que este es para abajo ¿no? y mechón aquí está el mechón entonces el mechón tiene que ir aquí son dos piezas listo ustedes el lado el lado creo que les he puesto un número ahí un costado un 9 creo que hay ahí ¿ya? ese lado que está más ovalado tengan cuidado en esa parte ahí me unen las dos piezas como le he unido yo unen las dos piezas lo cosen nosotros la unen ya así de esta forma unen y ahí ya va a ser van a estar lo abren y justo en la mitad en la mitad va a ir la pinza del mechón ¿se acuerdan del mechoncito? miren esta pinzita esta parte ahí justo va a encajar acá en la mitad ya esta parte de la mitad va en el mechón por eso dice mechón miren así ahí un lado y el otro lado porque va el otro ¿no? el otro lado así listo y esta así y eso lo cosen hasta donde dé la parte lateral esto ya encaja la parte lateral ven lateral lateral listo así y ya está y les va a quedar de esta manera este ya es el cuello miren acá está yo lo voy a coser así y este es todo el cuello y les va a quedar de esta forma así les va a quedar así así les tiene que quedar ya y ahora acá nos falta colocar la nariz la nariz donde está acá está la nariz esta es la nariz les mandé este molde que dice nariz ¿no? entonces ¿qué hacen? es solo una pieza lo doblan así como yo lo he doblado y la parte van a coser la parte unen la parte más ovalada de abajo miren esta parte doblado lo he doblado como ustedes ven lo he doblado y ya me ha salido solo una pieza no me ha salido dos les tiene que salir de esta forma no me estoy confundiendo este es el lado este es me estoy confundiendo a ver ahí está entonces igual esto de acá lo cosen y les va a salir de esta forma listo ¿cómo lo van a ubicar? ¿cómo van a ubicar la nariz? en la nariz acá hay una O yo también les he puesto en su molde y acá en el molde tenemos también una O en el molde de la nariz hay una O nariz dice ¿no? entonces como yo lo he doblado esta es la parte se cose la parte de acá abajo este de acá no esto lo dejan abierto porque eso es lo que va a ir entonces se ubica de esta forma entonces aquí viene la O ¿cómo voy a ubicarme? a este lado así la O va para abajo y así así lo voy a colocar así o sea este corte va a coincidir con el corte de acá ya de esta forma y así lo abro y por todo el contorno lo voy a coser de esta forma y ya está la nariz así lo coso acá marcan la mitad y acá tiene que coincidir con la mitad con esta parte de acá y ya puede estar esta va a coincidir con esto y ya tenemos la nariz ahora también que nos está faltando acá las orejas aquí en el molde dice orejas ya yo también le he dejado en donde dice lateral con lateral con parte de atrás cabeza de atrás acá dice orejas entonces orejas entonces se supone que esto es así esto es así ¿no? se acuerdan esto es así de esta forma y esto viene esto viene acá entonces aquí van las orejas en esta parte le he dejado para las orejas en esta parte y de igual manera le he dejado acá para las orejas también este lado de acá para las orejas creo que no acá lo cosí no pero hay que dejarle acá le he dejado entonces ¿qué hago? las orejas es sencillo miren cosen todo el contorno y solamente la van a recoger lo recogen ahora dice ¿qué lado va a ir para arriba? ahí mismo también dice en el molde en la oreja dice abajo arriba entonces yo agarro y lo voy a coser de esta forma entonces ¿cómo voy a darme cuenta que es abajo arriba? se supone esta es la nariz bueno esto es así entonces la parte de arriba va a ir así para arriba y esta parte va a ir para abajo para que le de forma así de esta forma recojo y lo coloco de esta forma aquí así ya está la parte de abajo y la parte de arriba para arriba ya su nombre mismo lo dice nada más que acá tienen que recoger no seguían de esas líneas nada simplemente recoger y lo coloca y ya está para los dos lados listo con eso terminamos la cabeza listo ya hemos hecho la cabecita no todo ya ok ahora vamos a hacer el cuerpito ya el cuerpito más fácil porque solo son dos piezas le mandé cuello cuerpo delantero dos piezas cuerpo delantero aquí tiene su cortadito su escaladito ahí se va a colocar el ombligo por ahí se pueden dar cuenta que ya es la parte delante no de la pancita entonces son dos piezas que les dije que cortaran esta parte de aquí yo les he puesto centro delantero esa parte la van a unir lo unen con el otro porque son dos piezas con el otro lo uno hasta aquí lo uno y luego lo uno hasta aquí hasta la esquina con la otra pieza así como he hecho acá donde está acá ve mire es lo que he ilvanado nada más lo he unido miren ahí está lo he unido y aquí lo dejo esa parte y he unido la otra esquina ahí justo en esquina ahí queda eso es lo que tienen que hacer unir y esta parte lo dejan abierto porque ahí van a colocar el ombligo listo y ahí que vamos a hacer agarramos la parte de la espalda ya la parte de la espalda entonces que hacemos miren de igual manera la parte de la espalda ya han unido esta parte de adelante ya está unida listo ahora nos vamos para la espalda tenemos una sola pieza tenemos la espalda dice acá dice cuello eso es para la parte de arriba pues no acá también dice cuello cuello y cuello se supone que para que se orienten y vean que es para arriba bueno listo entonces que hago miren me ubico a este lado listo aquí mejor para que se den cuenta entonces que hago aquí también este es el cuello son costados que van a ir unidos a la parte delantera este es el centro de la espalda de igual manera que van a hacer con la otra pieza acá dice centro espalda de igual manera acá esta es pinza lo van a cerrar aquí tiene una pinza chica pero hazle una pinza más grande más adentrito ya entonces lo unen lo unen las dos piezas hasta llegar a la esquina del lado delantero a este lado miren esta es así lo unen ahí está miren que es lo que he hecho he unido está ahí vanado ¿no? esta parte acá está la pinza y acá está el otro lado lo unen las dos piezas listo ahora ya tienen dos piezas abiertas supongamos ahora ahora dice costados vamos a ver ya está este ya está unido en la parte delantera ya está unido ahora vamos a coser los costados costados ustedes se ubican a este lado y agarramos la pieza de delante ¿no? entonces vamos a coser el costado ustedes se ubican en cuello como está acá cuello y cosen cosen y aquí dice brazo tiene dos dos líneas ahí está marcadito entonces cosen hasta donde dice brazo dejan de coser esta parte dejan para colocar el brazo y dejan aquí acá está marcadito también les he mandado a ustedes marcado aquí también miren no he dejado y ahí luego empiezan a coser cosen cosen hasta llegar donde dice pierna en su moleta ahí dice pierna ahí hay una línea ustedes también tienen un número 6 creo que les he puesto ahí eso lo dejan libre no lo cosen porque ahí vamos a colocar la pierna y se van hasta la otra línea que está ahí les he dejado a ustedes también igual y siguen cosiendo hasta llegar a la esquina ya hasta la esquina ya tienen un lado y luego hacen el otro lado igual de igual manera este es el lado de la pancita yo lo he marcado ya ustedes con su molde tienen que marcar yo lo he marcado aquí igual que el otro marcan marcan y unen igualito como hemos hecho el primero ya está marcadito yo ya lo tengo marcadito por eso que aquí no he cosido no he cosido igual que de este lado ya entonces ustedes lo marcan este está fácil y luego que hacen van a coser su ombligo a ver acá el ombligo el ombligo el ombligo es pequeñito les di una piecita así chiquita y dice ombligo dice tela doble aquí está ya está ya lo he ilvanado y esta miren esta es la parte así 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 esta es entonces que hacen ustedes ustedes también tienen su letrita hay una o y una t una x listo ustedes se ubican así y para que ustedes dirán pues cuál va para arriba cuál va para abajo también en su molde está una o y una x entonces ustedes se ubican de esta forma ahí miren aquí está la o y la x entonces aquí está la x y la o entonces que hago voy a marcar aquí le hago su lo marco la mitad y la mitad aquí y esto va a ir acá colocado en x la x va aquí y la o va acá listo pero esto lo tengo que poner por el lado derecho para que para que cuando yo lo voltee el revés se vaya para dentro y así me debe de quedar cuando yo voltee mi pieza mejor eso lo voy a irbanar primero lo voy a hacer para que ustedes se den cuenta ya hasta ahí no avancen eso mejor después voltean y les va a quedar el revés yo lo voy a hacer primero voy a hacer esto y luego les voy a a indicar cómo van a coser la cosa es que nos tiene que quedar al lado derecho hacia acá afuera ya para que no se equivocan ahí nomás entonces aquí nos quedamos ya señitos avancen hasta ahí el cuerpo está fácil dejen nomás las manitos y las piernitas para colocar mañana vamos a invanar las piecitas un poquito también para que no se mareen les dejo aquí nomás así que nos veo mañana y avancen hasta donde puedan traten de avanzar la carita porque el cuerpo es fácil y ya del resto es más fácil listo gracias gracias